¿Cuál es la intención de adoptar un perro? Yo tenía intención de adoptar un perro según llegué aquí y nada, el de literalmente dos o tres meses que llevaba en San Luis, pues fue mi primera compañera. Hace tres años lo adoptamos en Monterrey, en una asociación que rescata perritos y una señora lo encontró en una casa abandonada con una perrita. Mi esposa Moni vio en Facebook una chica que ha anunciado que la había recogida en la calle y bueno, pues fuimos a verla, la conocimos, decidimos que se conocieran, se cayeron muy bien y pues decidimos también adoptarla. Creo que es una responsabilidad enorme el adoptar, pero también es algo maravilloso porque te enseña muchísimas cosas de ti mismo, también te enseña a ser empático. Están constantemente buscando cariño y por supuesto es recíproco, ¿no? Al final son perritos que sufren, son perritos que necesitan ayuda y pues la verdad que estoy encantadísimo con ellas. Tener que darles el amor que necesitan, pero creo que no se paga, o sea, al final es, como te digo, una compañía y un amor que es incondicional, realmente el de los perros, sobre todo de los perros callejeros. Hay muchas mascotas que necesitan hogar, más de 20 millones en México de mascotas que necesitan un hogar, así es que creo que es algo muy importante el generar esta conciencia de que es mejor adoptar y no comprar para poder darles una vida mejor a estos mascotas y también que nos aportan muchísimo a nosotros, nos enriquecen la vida en el día a día. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!